Me hacen falta tus ojos, me hace falta tu aliento y me hace falta tu aroma, me hacen falta tus besos. Voy en busca de tus manos y de tus labios traviesos, voy en busca de tu piel y de tu cuerpo. No quiero más la distancia, no quiero más estar lejos, ni se reclama tu ausencia y mi pasión rompe en deseo. Regreso de nuevo a ti, regreso porque te quiero. Eres remanso de paz, manantial de amor, boca ardiente, humedad, caricias, celos. Mi camino conduce a ti, atraído como un magneto. Pronto me hundiré en tus ojos y besaré tus oídos tiernos. Y te daré de mi amor y entraré en tu tibio vientre, y te daré de mi miel y penetraré en tu mente. Y seremos unos solos, consumidos por el mismo fuego.